Mi gente, mi gente, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ánimo el día de hoy? No se preocupen, mijos, que aquí todos andamos en el mismo barco. Si usted se siente cansado, si usted se siente frustrado, no se preocupe, mijos. Aquí andamos en las mismas. Les cuento que el día de hoy volví a mis trencitas de Adelita. Me encantan. ¿A ustedes les gustaron? Así que si a ustedes les gustan, a mí también me gustan y volvimos por el lado de este peinadito. Oigan, 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 el día de hoy un video chévere de esos videos que yo sé que voy a salir más enamorada, enamorada de México, México lindo, querido. Y es que en esta oportunidad tenemos nuevamente a Guadalajara. Es que definitivamente yo sí voy a ir a Guadalajara a tomar tequila. Mira, sí, señores, a borrar, a borrar que hacer. ¡Atenganme el cabello! Ay, toda borracha y no, es que ya me yo de ver ahí toda desordenada. No, mentiras. En este canal somos proactivos de la salud. Yo creo que de vez en cuando no hace daño. Así que por supuesto que sí voy a ir a probar el tequila ya en Guadalajara. Tengo la oportunidad de ver otro videíto, pero este se ve bien interesante. Así que aquí voy a disfrutar, deleitarme con este videíto. ¡Cuéntenme los que me saludan de Guadalajara! En esta oportunidad voy a darle un saludito muy especial a mi amigo Naty Castro Salón. Él es de Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Con él tuve la oportunidad de hacer un video. Así que si ustedes no lo han ido a ver, oiga, en ese video echamos chisme del bueno. Vayan y vean el video. Y también quédense en hasta el final porque el día de hoy hay saluditos. El día de hoy hay saluditos. Así que no se los pierdan. Recuerden también que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y vean el video al que reacciono. Dejen su like y se suscriban al canal. Al igual que dejen su amor por estos lados. Ustedes ya lo saben. Es muy fácil. Solamente tienen que darle un like a este video. Suscríbanse a mi canal y activar la campanita. Los veo pues, mijos. También dejen una pasadita por mis otras redes sociales. TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, nos fuimos. A lo que vinimos. Vamos. El alma más mexicana de Guadalajara, México 2022. Ay, ya me derretí. Ay, no. Qué bonito. Bienvenidos a Guadalajara. La intención de este video es mostrar la belleza y algunas sugerencias de lugares que puedes conocer en la zona metropolitana. La ciudad es tan grande y rica en cultura y tradiciones que sería imposible incluir todos los sitios y actividades que ofrece. Mi nombre es Alberto y te invito a que me acompañes a recorrer y disfrutar de la Perla Tapatía. No te olvides de suscribirte y dejarnos tus comentarios. Con tu apoyo pronto llegaremos a 20 mil suscriptores en el canal. Ya saben, vayan a suscribirse. Soy Tapatío. Me encanta este canal. Muy bueno, muy bueno. Me encanta. La zona metropolitana de Guadalajara es cosmopolita y su oferta es tan amplia como sus barrios y colonias, que nos muestran parte de la historia e identidad de la ciudad, de Jalisco y de México. Divertida como sus espectaculares centros comerciales, un paseo o caminata explorando Chapa. Una buena parranda en el Parián con sus mariachis, su inigualable vida nocturna en sus bares, discotecas y teatros, o los eventos y palenques como en las fiestas de octubre. Tradicional como explorar artesanías y curiosidades en sus mercados típicos y galerías en Tonalá y Tlaquepac, o participar de la romería en Zapopan y de la festividad de Reyes en Cajititlán. Cultural como lo demuestran sus universidades, museos y edificios históricos, con pinturas de los más importantes y reconocidos muralistas del país. Deliciosa como sus tradicionales taquerías callejeras, la única y original torta ahogada, el pozole, la avirria, las nieves y la jericalla, siempre acompañados de bebidas como los famosos cantaritos, el tejuino y por supuesto el tequila. Sin olvidarnos de sitios cercanos como Chapala, que es el lago más grande de México, la zona arqueológica de Huachimontones, o visitar algunos de los pueblos mágicos cercanos como Ajijí, Mazamitla, Tapalpa y Tequila, por mencionar algunos. Tequila, tequila. Si vi el video, un video que hizo Brenda Catalán sobre tequila, muy bonito. No, 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 no Es demasiado O sea, me encanta y me estresa Me estresa que yo estoy aquí y no allá Jalisco Jalisco Protonales Ni idea de que es ese museo Nunca lo he escuchado El Palacio de las Vacas O sea, vacas, en serio Vacas, los animales, no es vacas Habían muchas vacas ahí o qué No, en serio, no sé El Panteón Ya sabes, las monestras No, en serio, no sé No, en serio, no sé No, en serio, no sé Capuchinos Ladrón de Guadalajara Y ese nombre, ¿qué? A ver qué es el Guadalajara Quiero saber todas las historias detrás de los nombres de las estatuas de los Linares Siguiente ¿Qué es el Guadalajara? No, en serio, no sé El Guadalajara Comida, ay comida, que rico. Cuando sea de comida yo siempre diré, sí, claro, me encanta comida, sí, traguita, claro. Ay, carne en sucubo, sí, 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 lo vi en el video. Que le llegue a uno al alma. ¿Qué es? ¿Como un raspadito? ¿Café? No, no sé. Oh, una bebida de maíz. ¿Qué más? Brutal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Guadalajara es una experiencia única, parte de la historia colonial y moderna de México conviven en esta gran urbe, hogar y orgullo de millones de tapatíos y mexicanos. Ahora te invito a que le des like al video, lo compartas en tus redes sociales para que llegue a más personas, cuéntanos tus mejores experiencias en esta ciudad o tus sitios favoritos. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Este video me ha encantado, o sea, de verdad ustedes se dan cuenta, de verdad, o sea, ni siquiera tengo que decirlo. Hay tantos lugares por explorar que yo me quedo así como, no sé ni a cuál iría primero. Pero, a mí me encanta todo el tema de los museos, por ejemplo, hay gente que no le gustan los museos. Yo lo entiendo, a mí me encantan. A mí me encanta conocer la historia, el porqué tenía tal nombre, qué pasó ahí, qué sucedió hace tantos años. Como, no sé, me gusta, me parece algo chévere. También, obviamente, el tema relacionado con los animales, con todo lo que tenga que ver con animales, parques ecológicos, recreación, todo ese tema que tenga que ver con la naturaleza, con explorar, con practicar también algún deporte al aire libre, hasta inclusive un poquito extremo, me gusta. Me parece chévere, y ahí también por ahí estuve viendo algunas. Me encanta también, por ejemplo, los museos de arte, también me encantan. Hay gente que no, porque dice que es muy abstracto y no lo entiende. A mí no me importa. Seguramente si no entiendo muchas cosas, pero ahí voy a estar yo, ay, chévere, interesante, miremos de qué se trata, los colores, las figuras, no sé. O sea, igual como sea, es un estímulo a los ojos y es algo nuevo para uno y justamente se trata de aprender. Entonces, ese tema también de los museos de arte y eso, a mí me gusta. Es que como también soy un poquito ñoña, ñoña les decimos a los nerdos, a los nerds en Colombia. Entonces, todo este tema donde yo pueda tener la oportunidad de aprender algo nuevo, a mí me genera emoción. Y voy a estar como una niña de cinco años preguntando absolutamente todo. Eso sí, tengan la plena seguridad de que así soy en la vida real. Y puedo ser grande. Y si no entiendo algo, le voy diciendo, espere, espere, ¿qué? Explíqueme. Yo no tengo pena. Yo no tengo pena de decir no sé algo. Yo no tengo pena de preguntar algo, ¿no? Y creo que eso es algo bueno. Por ejemplo, eso me ayudó a aprender inglés. A pesar de que fui a la escuela como seis meses aquí, de esas escuelas donde le enseñan a uno inglés, me ayudó mucho en la vida real siempre estar curiosa, siempre estar leyendo todos los letreros en la calle, siempre estar escuchando, preguntándole a la gente cómo se letrea, cuándo se usa esta frase que aquí... Tengo el acento aquí con la arepa pegada, pero hablo inglés. Y creo que el ser curioso, el ser así pila de, bueno, ¿qué? 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 ¿por qué? ¿por dónde? ¿qué? Esto me ayuda mucho. Así que yo estaría ahí preguntando absolutamente todo porque soy la más intensa, intensa del mundo. Me encantan, díganme quién me saluda desde Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Cuéntenme quién es Tapatío, porque si se les dice a los que son de Guadalajara, ¿sí o no? Si me equivoco, me corrigen. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, llévenme. Es todo lo que puedo decir, llévenme. Pasemos a los saluditos. En esta ocasión quiero saludar a Marcos Pérez, dice, me gusta la política de obrador. Ojalá todos los países de América se van ayudándonos unos a otros para sacar adelante la economía de cada país. Totalmente de acuerdo. Saludos a Alexa y llamándonos saludos. También te seguimos y te apoyamos Marcos Pérez. Muchas gracias por el comentario, por los likes, por el apoyo. De verdad, síganlo haciendo para que pueda ir a explorar Guadalajara. Por otro lado, tengo a Miguel Cova. Dice, mándame un saludo para Montana. Así que, bueno, un saludito, Miguel. Muchísimas gracias, de verdad, lo aprecio un montón. Ustedes no tienen idea lo que para mí significa. Cada uno de los gestos que ustedes tienen conmigo aquí en el canal lo aprecio muchísimo. Recuerden que si a ustedes les gustaría un saludito, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejármelo saber aquí por medio de un comentario, contarme en algo, desde qué parte me saludan, algún comentario en específico. Y dejar su like por estos lados. Suscríbanse a mi canal y activar la campanita. Eso es todo lo que tienen que hacer para un saludito o para apoyarme. Yo de verdad se los agradecería un montón. Recuerden también pasarse por mis otras redes sociales. Espero que este video haya sido de su agrado. Tanto como lo fue para mí, me encanta, me encanta. Hoy, más enamorada que nunca, ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Hoy debo decir, mi corazón es de Guadalajara. ¿Cómo se diría? ¿Alguien que es de allá? ¿Guadalarense? ¿Guadalajareño? No sé. ¿Cómo se les dice? ¿Cuál es el gentilicio de las personas de Guadalajara? ¿Tapa tío? Honestamente no sé. Ustedes dénmelo saber en los comentarios. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.